Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hoy os traigo las nuevas skins filtradas de este nuevo parche Están los archivos del juego, esto no es nada oficial Pero ya sabéis que no solemos fallar con este tipo de cosas Suelen salir casi siempre a la luz A no sé que sea por algún bug Porque luego se echen para atrás, tal y cual Pero vamos, que sabéis que siempre suelen salir todas esas skins Y os las voy a traer y os las voy a enseñar ahora Son muy random, la verdad, están bastante chulas Suscribiros por aquí abajo al canal para estar pendiente de todos De darle a la campanita para que os llegue la notificación Y nada, vamos a pasar ya con las skins Luego vais a tener una partida muy chula, la verdad, para que la disfrutéis a muerte Y nada más, vamos para las skins Bueno chicos, pues estas serían las skins filtradas en este parche 3.5 La última vez os traje Las skins que os traje, os traje como 4 o 5 skins Todas absolutamente, no mentira Aún no han salido 2, en teoría aún no han salido 2 Pero que sí que están en los archivos del juego aún No sé por qué no han salido, la verdad, se rumoreaba que eran gratis Y se rumoreaba, otros decían que eran legendarias De momento no se sabe, pero las que os traje Fue la de Punky Y la de, no me acuerdo ahora como se llamaba esta Que es una cabeza dorada con pinchos, o sea, con los ojos verdes Esa también os la traje y salió 100% Aquí teníamos 4 skins que en teoría Saldrían estas próximas semanas En primer lugar tenemos esta, que está guapísima La verdad, o sea, me encanta Da un montón de mal rollo porque es el pez ahí con la cara enfadado Da bastante mal rollete y yo creo que esta la vamos a traer en el canal 100% cuando salga Supongo que esta tiene pinta de ser apariencia legendaria, la verdad O de 1500, épica Pero yo diría que va a ser legendaria Luego tenemos la segunda Una chica básicamente con un disfraz de peluche Parecido al oso amoroso, más o menos No es la misma temática, más o menos Pero vamos, básicamente, una skin Esta creo que será épica, la verdad Luego tenemos la chica número 3 Esta básicamente me recuerda un montón a la skin de rompecircuitos Está en versión chico Pero esta me recuerda mucho a rompecircuitos No sé si se llamará igual, si se llamará diferente Supongo que se llamará diferente Pero esta yo creo que valdrá 1200 En el caso de que al final salga Y luego tenemos la de calabaza Que esta también tiene pinta de ser épica No sé exactamente a qué se debe esto Es un pichero por lo que parece Porque luego vemos la mochila que corresponde a la mochila Donde llevan las pizzas normalmente Y la verdad es que esta también está bastante chichura La que más me gusta de todas Deciréis vuestra opinión también Pero a mí esta es la brutal O sea, esta me parece brutal Y luego tendríamos por las mochilas Obviamente esta mochila pertenece a esta La de la pizza pertenece obviamente al tío de la calabaza Los picos, no lo sé la verdad Supongo que este pico pertenecería a esta Este pico primero pertenecerá a tercero Y el segundo al primero, por ejemplo Eso no lo tengo yo muy claro Y luego las mochilas igual La mochila, supongo que esta segunda mochila Pertenecerá por el color más que nada A la primera Que tiene pinta de ser brutal O sea, esta skin me la voy a comprar seguro Y luego tenemos tres paraguas Bueno, cuatro paraguas supongo, ¿no? Porque lo último creo que también es un paraguas Un poco raro, la verdad Pero encajaría con la temática de esta temporada Que es la temática del espacio Y todo el tema, mejor dicho Así que nada, espero que valoréis esto un montón Dejad vuestro me gusta por aquí, chicos La verdad es que están bastante chulas Yo me quedaría con la primera sin duda Así que nada, vamos a pasar ya con el vídeo Os voy a dejar con una partidita muy chula Espero que os molen las skins Decidme qué opináis de ellas en los comentarios Y nada, recuerda suscribiros por aquí abajo Y no me rollo más, chicos Nos vemos en la partidita Chao A ver, a ver dónde vemos una ermita decente Porque no tiene mucha pinta De que haya nada interesante por aquí, eh No tiene nada pinta De que haya nada interesante Vamos por Dios Eh, tío, pero no será esto ¿Cuánto cuesta de romper esto, por favor? ¿Cuánto cuesta? Vale Menos mal que hemos encontrado un escudo por aquí Pistolita No sé si ha caído gente, la verdad No tengo mucha idea Porque no me he fijado Pero estaba por aquí este hombre, eh ¿Está aquí metido? No, está a la derecha Hijo mío Eh... ¿Vas a estar así toda la partida? Madre mía, tío Está arriba, tío Es la persona que no va a venir a disparar, eh El chaval quiere que vaya a por él Pues nada ¿Dónde está? Aquí hay otro escudo ¿Dónde está? ¿Aquí está aquí abajo? Hoy no lo he visto Tú, tío, me estoy rayando muchísimo, eh Qué pesado, tío Qué pesado eres, tío Qué ganas de matarte Míralo Voy a ir a por ti ¿Te tuve unas ganas? Te voy a meter una Te voy a meter una Mira Para que vuelvas Eso para que vuelvas De verdad Qué pesado, tío El tiempo que me ha hecho perder esta persona, eh Madre mía Vale Me ha hecho perder un montonazo de tiempo, tío El pavo este Vale, vamos a ir hacia Retail, eh Yo creo que en Retail podemos sacar Podemos sacar alguna que otra Aquí quedan 37 Y el mapa no se ha empezado a cerrar Ni por la primera zona Así que yo iré a Retail para matar todo lo que sea Este tío me ha entretenido aquí como dos minutos No sabía dónde estaba, tío Me estaba todo el rato como en plan Yo me metía a un hangar y él se salía Me metía yo al otro y él se salía Creo que estaba así todo el rato La verdad es que un poco pesado sí que ha sido, eh No vamos... No vamos a mentir No sé dónde está exactamente, eh Fíralo Muerto este Y obviamente vamos a pillar todo esto porque Parece que... Parece que la gente estaba... Vale Mini escudos No, me llevo el botiquín Cuidado porque seguramente venga el otro, eh A ver dónde estaba la otra persona, tío Tiene que estar por aquí Se estaban disparando entre ellos Pasa que... Tengo la ligera sensación de que... Mira, ahí hay uno Ya Ya te has quedado sin balas Perfecto Me ha parecido ver a alguien ahí dentro Ah, no ¿Qué es? Tira la escopeta nueva, eh Se acaba de animar la cosa, eh Se acaba de animar la cosa Me he liado con la... Con pillar la... La esto, tío Me he liado con pillar las mierdas estas, tío Esto seguro que nos lo llevamos Eso desde luego Y esto obviamente también Nos enchufamos dos Nos va a quedar para otro escudo Voy a tirar esto Vamos Ya sabía yo que... Si veníamos a retail Ya sabía yo que loot íbamos a sacar O sea, eso lo tenía yo Vamos, clarísimo Esto por aquí Esto por allá Y esto por aquí Ok Pues... La verdad que no me gusta dejar todo esto por aquí Así que lo que voy a hacer es meter... Una trampa aquí arriba A ver si viene alguien Vale, ahora sí Espérate, ¿llevaba fusil azul este tío? No, no Me llevaba verde Voy a pillar el... Voy a dejar el azul aquí Me siento más seguro Espérate porque... Si no... Ah, este material... Sí, 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 Scar, 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 Scar Una fucking Scar Dámela, por favor Madre mía Pues ya estaría, ¿no, gente? Pues ya estaríamos Madre mía la de loot que acabamos de sacar, eh Y estamos en zona encima O sea, perfecto A ver si vemos a alguien por aquí ¿Aquí ya puedo tirarme directamente a esto? No Creo que no voy a poder en ningún momento, ¿no? Oye, de verdad, tío Soy muy tonto, eh Soy muy tonto, tío Para atrás Ok Es que... Vaya forma de hacer el parguela, tío Vaya forma de hacer el parguelita ¿Dónde está este hombre? ¿Ha bajado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me has quitado escudo Y mi escudo es sagrado, eh Te tengo que decir que mi escudo es sagrado Eso es este hombre, la verdad Está más muerto Está más muerto, compañero Vale Vámonos de aquí Vamos por aquí abajo Vamos a tirarnos El escudo este Y no sé si echarme botiquín también Yo creo que... Bueno, es que 20 de vida el botiquín No, no me lo voy a echar aún el botiquín De momento no nos lo vamos a echar Tiramos esto En verdad aquí estamos muy bien, eh Lo que pasa es que, claro Me va a empezar a venir bastante gente Entonces ya no... Ya no me hace tanta gracia, ¿sabéis? Si va a empezar a venir mucha gente aquí Ya no nos hace tanta gracia ¿Eso es un escudo? No, es un franco Es un franco No sé si es bueno o malo Así que voy a ir a por él Vale, hay gente a la derecha también, eh Quedamos 13 en verdad Y con lo... Como es la zona ya tengo que empezar a llevar cuidado, eh Tenemos que empezar ya a ir mirando por todas partes Madre mía, ¿qué te vas a llevar, compañero? Míralo, eh Madre mía, ¿qué te vas a llevar como hicieses la venta...? Ojo Seguimos Se la acaba de llevar puesta, vamos Este pobre hombre a mí no me ha visto Porque obviamente si me ve no se pone ahí Entonces como a mí no me ha visto Hemos tenido la ventaja de poder... Estamos en zona Y ese tío no está en zona Vas a tener que salir de ahí, crack Tú decides Tú decides Pero de ahí vas a tener que salir, ya te lo digo yo Estás en zona Sal, sal, estás en zona, crack Reventado Por pesado Vale, ¿cuándo nos quedan? Nos quedan Están disparando allí, eh Ojo Y allí quedará otro Vale, un segundo Vamos a ir a por el loot de este tío No sé lo que tenía exactamente Ah, está fuera de zona, tío Vamos a pillar esto Vamos a hacer así Por las risas y los jolgorios Esto lo vamos a poner así Y vamos a taparnos Vamos Esto tiene que llegar, por Dios Está aquí este tío, eh Vamos a usar este misil y ya está Vamos, quedan dos Nos quedan dos A ver si hay alguien dentro de esta casa Vale Hay un poquillo de lag, eh O ya al menos lo estoy notando, la verdad Vale, vamos a entrar en zona Si hay lag, tío ¿What? Voy deslizándome Se me ha bugueado esto, hola ¿Por qué voy deslizándome por el puto mapa, tío? Voy deslizándome por el mapa, hola Joder No, no, tengo lag, eh, chicos No me ha dejado construir en plan Bien, bien Tengo bastante, bastante lag Este tío tiene que salir de aquí Nos quedan dos Nos queda este y otro Yo creo que uno de ellos es un árbol Imaginaos lo que os digo Este tiene que salir No, este está en zona, ¿no? Este tío está en zona, creo Mira, en el caso de que alguien me rusé Ah, que no nos me quedan las trampas Fuck Hola, amigo ¡Ojo! ¡Vamos! Buenísima Lo ha reventado, ¿eh? El de mi derecha lo ha reventado Le ha tirado una granada No sé dónde está, pero le ha tirado una granada Vale, le ha matado Con un fusil Ok Nos queda uno, chicos Cargamos esto No, vaya Creo que estaba por aquí Ahí está Igual se piensa que vamos a tirar otro, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, ahora no lo puedo creer Es que sea muy espabilal, tío Que digamos, ¿eh? Porque igual nos puede ganar Pero... Está aquí detrás Está detrás Mira, 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 mira Pero, compañero ¡Que te lo comes! ¡GG! Let's go Vaya bug Se me ha bugueado Que flipas Mira, lo que estoy flotando, tío Muy flotando, grama Espero que os haya gustado esta partida, chicos Dejadme un like, un me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau! ¡Chau!